Bueno, esta sexta edición, pues, como ya venimos avanzando desde la rueda de prensa, esta ha sido una edición de consolidación y crecimiento. Consolidación porque definitivamente hemos recibido el apoyo institucional tan necesario para que una prueba como esta, pues, tenga garantías de futuro a medio y largo plazo. Y, bueno, eso lo hemos conseguido, por tanto, pues, hemos consolidado ese aspecto fundamental de este evento, ¿no?, del Lanzarote Mar del Agua. Y, en segundo lugar, el crecimiento. Ese era uno de los retos que ya desde el año pasado nos marcamos y era el hecho de que, bien, si bien tenemos la prueba consolidada a nivel canaria, donde hay un apoyo brutal de fotógrafos de todas las islas, si desde un punto de vista de crecimiento, pues, no podemos mirar para otro lado en el sentido de que necesitábamos contar con los sabores de fotógrafos. En ese sentido, este año, pues, lo hemos conseguido. ¡Gracias!